Más bebederos, más bebederos, se necesitan unos 20 más porque los que puse el fin de semana, puse aquí en el nuevo parque principal puse como 6 más y me lo robaron todos, amanecieron 0 ya estoy instalando estos, este por cortesía de almacenes y tiendas Servial Gusto ya quedó amarradito ahí con alambre, esperemos que Dios quiera que no se lo roben de aquí a mañana, porque es que deben tomar agüita todos, debemos tomar agüita todos los días y es por eso, es para ellos, aquí hay loritos, pericos, aves de todas las especies zarigüeyas, iguanitas, ardillas, necesitamos tomar agüita sino que para que no se vayan a las calles a buscar ni a las casas agüita toca ponerles en los pies de cada árbol, allí ya puse uno, allí puse dos, tres, uno, dos, dos entonces ánimo, 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 esto es de no cansarse, nos roban, volvemos a reponer porque qué hacemos, nos toca de nuestro propio pecunio, en este caso voy a hablar mañana con los del colegio, con la rectora, a ver si acabamos a los muchachos a que hagan servicio social, diciéndole a la gente que no sean cochinos y no dañen las cosas rompieron todas las planticas que había este fin de semana, se los había mostrado antes de inaugurarlo, no se ha inaugurado mejor dicho, y allí ya aplastaron todas las planticas esas amarillitas rojas, santo jesucristo de los apóstoles, nos vemos